Buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos. Quiero comenzar agradeciendo y aplaudiendo a todos los que, como hace esta mañana la Universidad Pública de Navarra, no olvidan que en Euskadi y en Navarra hubo personas valientes que mantuvieron, que mantuvimos, el compromiso firme con la libertad, aunque conllevara el riesgo de ser amenazados, perseguidos, violentados o incluso asesinados. Para mí es una enorme satisfacción poder participar en esta jornada que nace del compromiso con la memoria y del anhelo de servir de homenaje a todas estas personas valientes. Cuando mi hermana Marta me llamó para preguntarme si me animaba a presentar esta mesa, no dudé ni un segundo, cosa que no es habitual en mí. No dudé porque vengo a presentar a dos personas a las que me une, además de muchos años de militancia activa en tiempos muy difíciles, una gran amistad. Aunque hace ya tiempo, 17 años ya, que navegé de la primera línea de la vida política y de Euskadi, he seguido con enorme interés y emoción las trayectorias de Neko y de Rafi. Saben que les sigo. Conservo, sé que para siempre, una amistad muy sincera forjada en las difíciles circunstancias en las que nos tocó defender la libertad, la nuestra y la de nuestros conciudadanos. Así es que para mí es un honor y un placer compartir con vosotros esta mesa. El Instituto de Investigación Social Avanzada y Comunitas de la Universidad Pública de Navarra nos plantea, bueno, con Marta y con Loichune a la cabeza, nos plantea reflexionar sobre experiencias narradas, vivencias de persecución en Euskadi. Un título acertadísimo que viene a poner el acento en la necesidad y en la importancia de contar esas experiencias. Es imprescindible narrar lo vivido para que no se olvide, para contribuir al relato veraz de lo que pasó en Euskadi y en Navarra durante la dictadura del terror de ETA. Para que los jóvenes de hoy, que disfrutan de la libertad conquistada con el sacrificio de, entre otros, los jóvenes de ayer, de las juventudes socialistas, de las nuevas generaciones del Partido Popular, de Gesto por la Paz, de Basta ya, sepan lo que pasó. Para que sepan que la conquista de la libertad no fue sencillo, ni salió gratis. Hubo muchas heridas físicas, muchas heridas en el alma, muchas de ellas incurables. Hay que narrar, contar y mostrar, como ha dicho Marta hace un rato en la inauguración, para que nunca más ninguno de los jóvenes de hoy, especialmente de todos esos jóvenes que no tienen conciencia de lo que pasó durante las décadas de terror de ETA, que no tenga la tentación de repetir esta trágica historia. Que nunca más haya quien amenace, persiga, acose, violente a sus vecinos por pensar diferente. Que nunca más haya quien asesine a sus conciudadanos en nombre de la patria, en nombre de ninguna causa ni de ningún fin. Como cantaba John Lennon, imagina que no hay nada por lo que matar o morir. Y que no haya nunca más quien aliente, aplaude, apoye o justifique a los victimarios, ni quien mire para otro lado se ponga de perfil. En esa imprescindible tarea de narrar las vivencias de persecución, participan de forma sobresaliente en ECO Andueza y Rafi Romero. En ECO, desde hace tres años, el secretario general de los socialistas vascos, antes lo fue de los socialistas guipuzuanos y de los socialistas eibarreses, acumula décadas de un compromiso inquebrantable y férreo con la libertad, con la política entendida como servicio de la ciudadanía. Yo sigo recordando a aquel chaval dicharachero de 17 años que se afilió a las juventudes socialistas de eibar en una época muy complicada, a mediados de los 90, y que siempre ha estado dispuesto a dar la cara. Ha sido concejal en Ordicia, en eibar, ha sido juntero, ahora desde 2016 es parlamentario vasco, y hoy es un hombre con madera de líder, que habla con una honestidad arrolladora, desde el corazón, o como dice él, desde las tripas. Y por ello, suele llegar siempre, lo comprobarán al corazón cuando habla. Y qué decir de mi queridísima Rafi. Podría pasarme toda la mañana hablando de ella y de todo lo que compartimos desde que nos conocimos, ella en la agrupación socialista de Mondragón y yo en la de IBA, hace yo creo que unos 35 años por ahí. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Y ha sido concejal en Mondragón y en Pasaya, ha sido también juntera, presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, parlamentaria vasca, ahora es diputada en el Congreso de los Diputados, y es desde hace unos meses la representante del Congreso en el patronato de la Fundación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Pero para esta presentación yo quiero señalar su labor en defensa de las víctimas del terrorismo, con un ejemplo. Como presidenta de las Juntas Generales organizó uno de los actos, en mi opinión, más emotivos que se han celebrado en homenaje a las víctimas. Si no lo han visto, yo les animo a que busquen en internet y busquen Uchuneac vacíos, que vean esas fotos con las ausencias y escuchen la voz de Imanol, que estoy segura de que no les dejará indiferentes. En ECO y Rafi están invitados a participar en esta jornada porque han sido durante muchos años víctimas de la violencia de persecución sobre la que Icomunitas nos propone reflexionar y porque además han compartido sus experiencias en voz alta. En ECO lo ha hecho en este libro, Jóvenes sin Juventud, que se publicó en el año 2001 y en el que narra no solo sus experiencias, sino de la de otros jóvenes compañeros y de otros jóvenes de otros partidos políticos y jóvenes cuyos padres fueron asesinados por ETA. Y al releerlo estos días me he emocionado como me emocioné la primera vez porque, bueno, relata siempre experiencias que yo, aunque soy de una generación anterior a la tuya, pues he vivido también muy de cerca. Y Rafi se descubre, como dice ella, en este otro libro, Hasta que me mates, en el que Ana Eros Tarbe narra con todo detalle, pero con una sensibilidad exquisita, las experiencias de Rafi, que no solo ha sufrido la persecución y la violencia de ETA y de la izquierda a Berchale, sino que también ha aparecido la violencia de un padre maltratador. Es una mujer valiente, con todas las letras en mayúsculas, y que además, a pesar de esas experiencias, como pueden comprobar, no pierde nunca su gran sonrisa. He traído los dos libros porque, bueno, además de que contienen dos bellísimas dedicatorias que guardaré con cariño toda mi vida, pues creo que pueden servir de guía para esta charla que pretendemos mantener. Porque yo creo que solo con los títulos y subtítulos de estos libros ya no... O sea, a mí me sirven para abrir la caja de los recuerdos. Entonces, bueno, antes de comenzar con ellos, os quiero ceder la palabra para que en primer lugar nos expliquéis los motivos que os llevaron a escribir estos libros. Bueno, a escribir tú, a compartir con Ana, Eros Tarbe, las evidencias. Bueno, agradecer a la Universidad y al Instituto tanto a la invitación como el objeto de las jornadas y la dedicación a las víctimas de la violencia de persecución. A mí es una responsabilidad que me obsesiona el hecho que todavía no haya una auditoría del dolor de todas las víctimas del terrorismo de ETA y en concreto de las víctimas de la violencia de persecución que incluso van más allá, entiendo yo, de la época de afectación de la estrategia de la ponencia de la socialización del sufrimiento y además quiero dar las gracias también especialmente a Marta y a Eneco y a Coral. O sea, esto es como una sucesión de darnos el testigo del dolor en aquellos tiempos, pero también de la sanación y de la obligación de contar. Porque esa es una de las razones que yo lo diré brevemente me hacen congeniar o compatibilizar, empatizar con una persona que es capaz de entender y escribir con buena pluma cuáles son las experiencias de una víctima de la violencia que es una más de todas las que han pasado por el entramado de la historia tan violenta de España en el último siglo y que especialmente yo centro en la memoria de las mujeres. Yo creo que las mujeres tienen todas un papel también en la violencia de ETA. Yo siempre creo que cuando entrábamos a alguien y cuando se llevaban el féretro o cuando atendíamos a alguien luego al día siguiente algunas mujeres se levantaban a la mañana y ponían a funcionar el mundo. Hay muchas víctimas hombres, pocas víctimas mujeres, pero hay muchas víctimas mujeres ocultas bajo ese manto de tanto sufrimiento que dejo ETA. Tenía la obligación, por tanto, de escribirlo por muchas mujeres que no están en la historia y tenía la obligación de escribirlo porque una de las consecuencias de haber pasado tanta violencia, en concreto nosotros, es la supervivencia. O sea, lo que en un principio es una culpabilidad que yo he sentido por haber salido viva de aquello cuando otras personas no salieron vivos de la persecución de ETA y además de salir viva, salir mínimamente cuerda y con los menos efectos físicos y psicológicos. Porque os puedo dar fe, creedme que hay muchas personas que no tienen tan pocos efectos como tengo yo y no ha sido necesario que les hayan matado a nadie, les hayan agredido. Os contaría miles de pacientes crónicos que van a los Vespa y por las calles de Euskadi que ya no tienen un cargo ni una responsabilidad, pero si tienen un psicólogo, un fracaso familiar o escolar, una enfermedad psíquica o una dependencia. Muchísimos. Pero bueno, esa culpabilidad yo transformo en una responsabilidad con la memoria que creo que es una de las cosas que se hizo la gente de la época de la transición con las víctimas del franquismo y que yo creo que nosotros no debemos de dejar en herencia a nuestros hijos y nietos y nietas. Yo creo que, mientras podamos, para eso fuimos jóvenes perseguidos y perseguidas, tenemos que contar tanto por tantas personas a las que no podemos contar solo con nombres y apellidos. Por tanto, lo resumo en una cuestión. Esta es una historia más de tantas que no nos daría el tiempo en un año para contar sus historias, no su número. Tengo un altavoz público, menor o mayor, que me ha dado la militancia en mi partido y la generosidad de mi partido en confiar en mí, en ponerme en un sitio que puedo contarlo y me van a escuchar. Y, en tercer lugar, la obligación y la responsabilidad de hacer memoria de tanto sufrimiento injusto que todavía sentimos en el diseño político, cultural y ético de este país. Y no hablo solo de Navarra y del País Vasco, sino de España también, porque a día de hoy todavía no existe ni siquiera una resolución del Congreso de los Diputados que agradezca tanto sufrimiento a tantas víctimas que al menos en eso podemos estar de acuerdo en el papel protagonista de las víctimas del terrorismo y de la resistencia democrática en el final del Estado. Luego veremos si es medio pensionista al final o no, pero en eso podríamos estar de acuerdo. Y en otra cosa, algún día habrá que pasar de los silencios a las palabras cuando nos concentramos en favor de la memoria. A mí, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación que nos ha hecho Marta y, por supuesto, también la aceptación por parte de Coral a moderar esta mesa. Le tengo un infinito cariño en lo personal, porque han sido muchas las vivencias y los años de militancia que hemos compartido, pero sobre todo yo de Coral destacaría su coraje, su valentía, la defensa de sus principios y de sus valores y, sobre todo, su ejemplo también como víctima. Siempre ha sido un referente para mí, al igual que sus hermanas, toda su familia siempre lo serán a mí. Me complace, en primer lugar, que podamos celebrar una jornada en estos términos desde la serenidad, porque esto hace unos años no tantos hubiera sido imposible y la perspectiva del tiempo probablemente nos dé muchísima más objetividad y muchísima más crudeza muchos de los relatos que durante la jornada de hoy podréis escuchar. Y, por supuesto, lo tengo que decir, siempre es grato volver a esta que es mi casa, porque Pamplona también es mi casa. A mí me llevó a escribir este libro por unos cuantos motivos. El primero, evidentemente, es exteriorizar mi verdad. Mi libro lo puedo traer a lo personal, pero no deja de ser un compendio de historias compartidas con otros compañeros y con otras compañeras relatadas por mí, vividas, como decía, por un grupo de jóvenes que en aquel momento hicimos lo que teníamos que hacer o lo que pensábamos que debíamos de hacer y no deja de ser un compendio de relatos. Yo siempre digo que habrá tantas verdades como habitantes haya podido tener Euskadi y Navarra en aquella época. Cada uno tiene la suya, tiene sus vivencias, tienen sus experiencias y ese conglomerado de verdades lo que tiene que construir es una gran verdad. De todas esas pequeñas verdades tiene que surgir esa gran verdad que es el relato colectivo de lo que ha sido la violencia terrorista de ETA y otras violencias. Es esa verdad que reflejan a un pueblo o a una ciudadanía que tuvo diferentes comportamientos. Yo estoy convencido que ese relato completo, esa gran verdad jamás se completará porque hay partes de la sociedad vasca que jamás se atreverán a contar la suya propia. Algunos porque seguirán teniendo temor y otros porque muy probablemente se arrepientan del papel que jugaron en ese momento y otros incluso puedan sentir vergüenza porque dentro de ese conglomerado de verdades está la nuestra que es la verdad de quienes sufrimos el acoso terrorista está la verdad de los victimarios que en algunos casos tendrán cierto arrepentimiento por lo que hicieron y en otro caso no se arrepentirán y por tanto no verán la necesidad de contar su verdad y después existe la verdad de la vergüenza de una parte inmensa de la sociedad vasca y navarra que miró para otro lado mirar con la perspectiva del tiempo preguntarse donde estaba yo en aquellos momentos y no encontrar respuesta o que la respuesta sea yo miré para otro lado desde luego tiene que producir una profunda vergüenza yo me siento orgulloso de poder contar mi verdad una verdad que es cruda que es la que es no es ni mejor ni peor que otras pero que sentía la necesidad de exteriorizar sentía esa necesidad de exteriorizar primero porque necesitaba sacar de esas tripas de las que tanto hablo todo lo que sentía y todo lo que pensaba necesitaba realizar mi propio tránsito personal vamos a decir que de la herida aquí y aquí a la cicatriz intentar cicatrizar una herida transitar y recordar todo lo que viví todo lo que pasé pues de una manera que no me produjera dolor sino que me produjera un inmenso orgullo por lo que hice desde la más absoluta modestia lo que fue mi simple contribución a conquistar la paz y por otro lado porque creo que es bueno que las próximas generaciones sepan lo que pasamos que tengan un relato crudo real de lo que ocurrió y que nuestros hijos e hijas sepan que esa parte de la historia sucedió que sucedió de verdad y que no se tiene que volver a repetir yo creo que es bueno que lo contemos yo creo que es bueno que lo exterioricemos y desde luego es difícil hacerlo porque muchas veces uno se sitúa frente a su propio espejo y asusta lo que lo que hicimos quizá muchas veces no sé si desde un punto de temeridad o de inconsciencia pero sí desde unas convicciones y un compromiso con la democracia que a día de hoy no sé si por suerte o por desgracia por otros motivos creo que está más vigente que nunca la defensa de la libertad la defensa de los valores democráticos de un sistema que desde luego nos permite vivir sentir y expresarnos tal y como somos yo sentía la necesidad de contarlo necesitaba volcar pues todos esos pensamientos todas esas vivencias para que la gente supiera cuál es esa parte de nuestra historia de nuestra vida y por último por otro motivo que quizá no lo debiera decir pero sí lo voy a decir porque como ya ha pasado cierto tiempo y dentro de nuestras verdades por qué no decirlo también cabe el reporroche porque sentía la necesidad de que buena parte de la sociedad vasca supiera que tiene una deuda con todos nosotros y con todas nosotras una deuda que por otra parte jamás van a ser capaces de saldar porque la juventud solo se vive una vez son años que pasan el tiempo pasa inexorablemente por desgracia y esa parte de nuestra vida jamás nos la van a poder devolver y yo también quería que supieran que ese pequeño reproche que ese pequeño recordatorio quedaba ahí porque es algo que jamás nos van a poder devolver Bueno muchas gracias a los dos voy a ir con los títulos vale si os parece bien dice Seneco que un día decidiste se afiliar a las juventudes socialistas los dos lo hicisteis a los 17 años y los dos lo narráis cada uno por un motivo pues como lo hicieron Arantxa Quiroga o Borja Sempera las nuevas generaciones del Partido Popular o como lo hizo Pablo Venegas y sus amigos que lo cuenta en su libro recientemente de Memorias hasta allá yo os quería preguntar por las razones que os motivaron a dar ese paso sabiendo lo que eso suponía pero antes voy a leer una de las razones de Rafi y va a ser la única referencia que haga a tu padre maltratador vale pero decías mi padre detestaba la política y a los políticos y por oposición a mi madre detestaba especialmente al Partido Socialista de modo que mi acercamiento a este mundo y al Partido Socialista de Euskadi con apenas 17 años y a sus espaldas además de algo personal fue un ejercicio de resistencia toma dos tazas lo quiero leer porque me refleja que Rafi fue resistente y fue valiente por partida doble porque te afiliaste en un territorio como Anche y porque lo hiciste en contra de la voluntad de un padre maltratador en Eku y yo la verdad es que lo tuvimos algo más fácil porque en Eibar el ambiente no era tan irrespirable como en Mondragón entonces me gustaría que contarais que es lo que os dio el paso a afiliaros a una organización política que además sabíais que era perseguida por ETA y por sus acólitos es muy Rafi la frase efectivamente es parte de la vida de cualquier persona de mi edad que viene que es emigrante de Extremadura y en el que hay en la familia de todo afortunadamente de cuatro abuelos una era la madre de mi padre la que era del bando franquista los otros no pero si es verdad que una persona violenta pues ejercía ese maltrato sobre mi madre porque mi madre era socialista ni más ni menos creo que es una manera como la violencia terrorista se parece tanto yo por la experiencia personal puede ser equivocada la terrorista el proceso de deshumanización aislamiento acoso cosificación y cuando ya estás solo apartado y en una esquina te golpean entonces yo creo que a mí el haber pasado por eso no es que obviamente no soy una persona que lo hago como solo por un ejercicio de resistencia sino por un ejercicio de compromiso yo digo ahí también que una vez salgo del miedo de mi padre la verdad tampoco me parecía algo en aquel momento en el que no había una agresión directa sobre las personas que estaban en mi entorno haciendo política me diera más miedo tampoco me ha dado miedo nunca más allá de perder a las personas a las que conozco y a otras personas que no conocía pero que estaban luchando por la libertad conmigo cuando para mí la verdad fue un ejercicio de militancia cívica o sea yo no podía entender que en un pueblo como Mondragón hubiera dos dos países dentro de un mismo pueblo y dentro de los dos países estaban aquellos que no formaban parte de la sociedad de Mondragón porque pertenecían a una ideología no nacionalista y otro país en el que unos violentaban a esas personas representantes de la ideología no nacionalista y otros permitían que esas personas formaran parte del mobiliario urbano yo creo que a veces en algo me he sentido como un animal de un zoo o sea tú a ti te van excluyendo hasta que te cazan una vez te cazan te meten dentro y te miran o sea hay gente que te maltrata pues siempre hay en el zoo en el circo quien te maltrata pero los demás pasan como si fueras algo o sea por eso quiero decir que dentro de todos los comandos que la magnífica Sara ha descrito fuera de todos los comandos había un ejército de personas silenciosas que hicieron que eso durara muchísimo más tiempo y eso también ese silencio fue consecuencia del miedo o sea te quiero decir que hay aspectos para para subrayar para mí fue un compromiso como de ser feminista y ser socialista que es absolutamente cansado tengo que reconocerlo porque es una resistencia que si vienes desde una familia que estaba en el franquismo en Extremadura sales vienes pues aquí es un compromiso cívico yo no entiendo la política o la pertenencia a una sociedad sin intentar tender un puente para que todos tengamos las mismas oportunidades y como lo entiendo con el ingreso mínimo vital lo entiendo con que Paco García pudiera hacer la misma política que el portavoz y candidato alcalde del partido nacionalista vasco en Mundragón en mi caso yo me afilié a las a las juventudes socialistas primero y al partido socialista de Euskadi Euskadi y Coesquerra después como una reacción a un resultado electoral que arrojó una mayoría absoluta de José María en el Congreso de los Diputados yo entendía que como joven tenía que reaccionar a mí aquello no me gustaba yo mis valores socialistas los tenía muy inculcados desde pequeño de la mano de mi abuelo y entendía que mi compromiso implicaba dar un paso más y hacer algo por mis valores por mis principios y de alguna manera para combatir aquella mayoría absoluta que intuía que nada bueno nos iba a traer dentro de lo que eran mis valores progresistas luego esos motivos fueron mutando y creo que el combatir vamos a decir que a la derecha mutó en combatir a la violencia terrorista y pronto llegaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco que creo que supuso un gran impacto para todos y para todas a mí los primeros momentos por cierto me pillaron aquí en Pamplona en pleno San Fermines recuerdo a mi padre diciéndome vámonos para Ibar vamos a volvernos para Ibar que la cosa se va a poner muy fea aquí en Pamplona mi padre es pamplonés y conocía como conozco yo evidentemente pues bueno pues todo lo que lo que movía al mundo a Berchale aquí y después ya lo que más me movió fue la lucha contra ETA esa lucha por volver a conquistar una paz y una libertad pues que tanto costó conquistar a nuestros padres y a nuestros abuelos un espíritu combativo pues que te lleva a seguir dando pasos y a seguir comprometiéndote cada vez más es verdad que el compromiso político te lleva al infinito al infinito en la medida en que tú llegas un día a la sede de tu partido rellenan una ficha la sellan la mandan a Madrid te dan un carné empiezas a asistir a cosas pero el nivel de compromiso cada vez va subiendo va subiendo va subiendo hasta que al final tu compromiso es total y absoluto hasta el punto de decidir que no te importa jugarte la vida con tal de conseguir tu objetivo y nuestro objetivo en aquel momento pues era conquistar la paz y la libertad yo coincido con Rafi es verdad que pues bueno pues que no es lo mismo comprometerse en unos pueblos que en otros y Coral lo decía también nosotros vivíamos en Eibar el ambiente dentro de lo que era aquello era mucho menos hostil era más abierto gobernábamos los socialistas todo hay que decirlo cuando los socialistas gobernamos es decir el nivel de convivencia es muchísimo mayor que cuando gobiernan otros especialmente cuando gobierna la izquierda Berchale es decir podíamos respirar un poco más y luego sin embargo acudíamos a actos por ejemplo a asambleas de juventudes actos de juventudes o del partido a Mondragón o a otros sitios y el ambiente era absolutamente asfixiante yo siempre le decía a Iñaki Duril en mi etapa de concejal en Nordicia como paracaidista que abordaremos luego es decir me suele decir que tenéis mucho mérito venís aquí a un pueblo que no es el vuestro jugáis la vida lleváis escoltas sois jóvenes aguantáis todo esto y tenéis mucho mérito digo no no el mérito es el tuyo que es el que te quedas aquí nosotros venimos a los plenos venimos a las comisiones venimos a los actos del ayuntamiento pero luego nosotros nos vamos a nuestra casa y en nuestra casa se respira una libertad y unas condiciones pues que no se respiraban en sitios como como Ordicia pero principalmente lo que te empuja es el querer contribuir a construir una sociedad mejor una sociedad en la que se en la que se respete al que piensa diferente y en la que los valores democráticos sean la base fundamental de la convivencia muy bien en relación con esto último que comentas los tres compartimos la experiencia de ser paracaidista lo que se llamaba entonces paracaidistas en Econ dice en su libro que él desplegó el paracaídas en medio del Goyeri en Ordicia Rafi fue paracaidista en Pasaya yo fui paracaidista en Escoriaza y os quiero preguntar por lo que supuso esa experiencia porque bueno yo la sensación que tuve yo no lo pasé bien en los años que estuve en el ayuntamiento de Escoriaza porque me hacían sentir intrusa yo no conocía al pueblo lo que dice Neco yo solo iba a los plenos a algunas comisiones pero luego me volvía tranquilamente a Eibar pero antes de que me respondáis a eso lo quería lanzar también con otra pregunta con otro de los títulos del libro de Neco que dice y de repente nos hicimos mayores en el capítulo en el que narras el atentado contra Edu Madina y luego otro el siguiente que es Juventud Escoltada porque hay una frase muy gráfica que quiero destacar porque refleja a la perfección lo que supuso ese compromiso que vuestra generación asumía que no pasó en la nuestra que aún no teníamos que ir escoltados tú decías antes de tomar posesión como concejal había que tomar posesión como protegido entonces bueno relatas una experiencia que mi hermana Ana también vivió y que cuenta con un relato que ella también escribió y habla de un vídeo de autoprocepción que expusieron en la comasaría de la Archaina que os dejó a todos sin poder dormir durante meses teniendo pesadillas y ella dice que bueno que las lecciones de autoprotección que aún las sigue conservando ahora muchas de ellas que vosotros las llamáis entre vosotros las secuelas yo afortunadamente no cuando me pusieron la escolta me llamaron a la casa cuartel de la Guardia Civil de Ibar porque me empezaron a escoltar Guardia Civil pero no me pusieron ningún vídeo que me traumatizara y bueno con relación a eso pues quería saber eso que supuso haceros mayores de repente y que supuso la experiencia de ser paracaidista hombre era bastante traumático lo del vídeo principalmente porque te dibujaban 70.000 escenas y en todas acabas muerto entonces claro enfrentarse a eso pues era como un poco complicado ¿no? y luego ya venía la protección y me decías bueno pues vamos a ver cómo va esto ¿no? cómo me adapto a la nueva realidad es cierto que hubo una generación de jóvenes en Euskadi militantes de nuevas generaciones y del Partido Socialista de Euskadi de Juventudes Socialistas que de repente nos hicimos mayores ¿no? el momento en el que nos hacemos mayores fue el momento en el que a Edu Madina le ponen la bomba ¿por qué? porque bueno toda esa violencia de persecución esa socialización del dolor la veíamos de alguna manera en nuestros mayores pero no la habíamos vivido en carne propia y sobre todo no la habíamos vivido desde el punto de vista de personas protegidas porque nosotros prácticamente ningún ningún miembro de las Juventudes Socialistas de Euskadi estaba protegido en aquel momento ¿no? y de repente te despiertas que una mañana te suena el teléfono fijo pues entonces todavía no había teléfonos móviles y te dicen que le han puesto una bomba a Edu ¿a qué Edu? ¿de qué me estás hablando? ¿cómo? ¿qué quieres decir? dice no no es que las primeras noticias fueron han matado a Edu que es mucho más grave claro empezas a caer dice Edu 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 Madina una bomba yendo a su trabajo que acababa de empezar a trabajar hacía poco porque todavía incluso seguía en la universidad dices bueno pero esto ¿esto qué es? la primera reacción es acabáramos vienen a por nosotros vienen a por nosotros porque somos frágiles vienen a por nosotros porque no estamos escoltados nos quieren matar cualquiera de nosotros podemos ser un objetivo a partir de ahí se abre la puerta el campo libre nos pueden limpiar el forro en cualquier momento claro eso te impacta cuando tienes 20-21 años dices bueno qué va a ser de mi vida sin protección porque bueno si tienes protección pues bueno vamos a intentar vamos a decir que tener más cautela pero en aquel momento sin protección con 21 años con toda una vida por delante saber que a un compañero tuyo le han querido asesinar y que le tienen que amputar una pierna es terriblemente doloroso y te das cuenta de que te has hecho más mayor todavía cuando vas al hospital cuando decidimos congregarnos todos los compañeros en la puerta del hospital de cruces la sensación de dolor era terrible de desolación de llanto aquello era un drama absoluto y te vienen tus mayores en ese caso en nuestro caso Rodolfo Ares y te dicen es que no podéis llorar no os pueden ver así en la puerta del hospital porque claro si todavía os ven más tocados y os ven llorando van a sentir que sois mucho más vulnerables y entonces van a ir más a por vosotros todavía es que nosotros todavía nos queda mucho por llorar de aquella época porque es que no tuvimos derecho a vivir no tuvimos derecho a convivir en libertad no teníamos derecho a expresarnos pero es que no teníamos derecho ni a llorar ni a llorar a los nuestros ni a llorar a nuestros muertos en fin eso es terrible eso es terrible pero pasó entonces llega un momento en el que te haces mayor te haces mayor porque te das cuenta que ya entras a jugar en otra liga que entras a jugar en la liga de tus mayores en los que ya estaban amenazados en los que ya estaban escoltados en los que ya eran víctimas y evidentemente te das cuenta que te has hecho mayor porque tu vida empieza a ser diferente y ya no haces cosas de jóvenes y ya cuando sales de fiesta tienes que tener muchas precauciones cuando vas a la universidad la hostilidad es muchísimo mayor y ya no puedes salir con la libertad que salías ni hacer las cosas que hacían o que hacían los jóvenes de la época por tanto pasas a tener una vida de viejo de mayor de persona adulta de persona que tiene ya un recorrido vital hecho y que a ti te queda por recorrer Natalia Rojo me solía reír muchísimo a veces cuando recordábamos cosas y perdonar porque igual puede resultar hasta obsceno lo que voy a decir pero Natalia muchas veces solía decir es que estábamos enrollándonos con un tío o una tía dentro de un bar y pasabas más tiempo pensando en que le tenías que decir que cuando salías a la calle te esperaban tus escoltas que en disfrutar lo que tenías que disfrutar pero es que era así es que era así bueno fue la juventud que nos tocó vivir una juventud desde una inmadurez que sin embargo nos situó en el plano de adultos de gente mayor por eso en mi anterior intervención he dicho que esa es una deuda que la sociedad vasca jamás va a poder saldar bueno yo viví seis años escoltada pero no resistía hasta el final yo tras la ruptura de la tregua de ETA con el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas empecé a pensar en regresar a renunciar a mi escaño del parlamento vasco regresé a Galicia a Coruña en septiembre del 2007 un par de meses después de la adopción de mi hijo Pablo porque voy a ser muy sincera pensé que no era justo sacarlo de un orfanato ruso para traerlo a un lugar en el que podían asesinar a su madre por pensar diferente no me veía en un parque infantil con Pablo y con escoltas de alrededor cuidándonos tú en cambio Rafi mantuviste el compromiso también en esas circunstancias dices que pasaste once años de tu vida escoltada pero yo diría que fueron muchísimos más porque tú ya la escolta no es solo para uno o sea la escolta es para toda la familia tú cuando nació María ya vivías con las escoltas de Jesús entonces bueno que no te pusieron escoltas propias hasta el año 2000 cuando tu nombre apareció en los papeles de un comando de ETA tú ya sabías lo que era vivir sin libertad desde muchos años antes entonces yo te quería preguntar ¿cómo se le explica a una niña que sus padres su padre y su madre los dos han de vivir rodeados de policías para evitar que los maten ¿cómo se le explica que tienen que cambiar como tuviste que cambiar cada pocos meses de vivienda como medida de seguridad? pues no tiene una explicación fácil simplemente pues pasa como todas las víctimas de objeto de persecución o estigmatización por parte de ETA y su entorno porque los chavales por mucho que le digan que los escoltas eran amigos del trabajo sabían y entendían leían y veían entonces había que decir desde pues con las mejores palabras adecuadas a la edad porque estaban allí nosotros en nuestro caso nunca lo hemos ocultado y creo que bueno algo habremos hecho bien porque yo sigo considerando que que es nuestro mejor regalo al mundo como como víctimas pues una persona con criterio propio una democrata convencida como sabes o sea que en ese sentido estoy tranquila no estoy tan tranquila en todos aquellos en los que no han tenido tanta suerte porque aquí hablamos dos personas y hemos hablado de una época en concreto juventud socialista de objeto de víctimas de violencia de persecución a mí me gustaría decir muy brevemente si me permites toda la tela de araña que ETA y su entorno tejió sobre la sociedad vasca o sea y la sociedad navarra y por tanto hipotecó a la sociedad española aunque ella todavía no lo sepa la persecución al final le das a alguien pero le golpea y las consecuencias van a todas las familias a toda la familia padres amigos compañeros de trabajo eso es con un joven que milita en política es con un concejal del partido popular en Escoriaza porque si el socialista al menos tenía casa del pueblo pero el del partido popular ni casa del pueblo ni nadie venía a veces de Cádiz y venía a un sitio que le recibía con asco y repugnancia y manifiestamente mal bienvenido estoy hablando de las mujeres de los guardias civiles de Inchaurrondo que ya en el 83 les escribieron una carta si matan a vuestros maridos tenéis vosotros la culpa estoy hablando de las mujeres de los jueces de los hijos de los jueces o los periodistas que no hacían la lectura complaciente y entonces tenían que moverlos de Euskadi o los cuando la Archaña empezó a tener competencias antiterroristas también con aquellos que ocultaban su traje de Archaña nosotros imaginaros estaba perseguido el 1% por afección el 10% y por hipoteca toda la sociedad pasca porque todas esas personas han sido atravesadas consecuencia de la violencia de la persecución insisto los mataran o no porque luego podemos hablar de las personas después del atentado después de haber matado a tu marido a tu hijo a tu hermano pero todo eso está ahí debajo del pañito lo tenemos ahí debajo de la alfombra y el día que lo levantemos pues a lo mejor no nos queda tan bonito el país pero todo eso sigue es que es imparable yo cuando digo auditoría del dolor es que cómo vas a auditar tú a tantas víctimas porque estoy convencida que mi hija aunque yo sea muy orgullosa porque soy mamá pollo tendrá algunas afecciones que obviamente habrá quedado porque lleva escoltada desde que nació hasta que tenía 16 años no creo que eso no tenga ninguna afección igual que mi equilibrio y mi salud mental interna en mi desarrollo vital en cómo afronto la vida y en cómo afronto incluso la muerte no es lo mismo vida y una no se puede como dice Jesús Segura vivir dos veces orgullosos de la que le hemos dedicado a esto sí pero a mí me gustaría insisto no por mí por tantos que a vez de vez en cuando y eso se trata también la memoria digna levantáramos en la sociedad vasca en la navarra por supuesto en la española que todavía ni han puesto la alfombra la memoria entera del dolor de las víctimas más allá de todos aquellos que están en nuestra memoria que son los más de 800 personas asesinadas dejadme que os lea un trocito Ana con tu permiso que escribió mi hermana Ana que en relación a esto de la afectación a la familia decía y mi madre uff mi madre ella ya sabe lo que es que le asesinen a un ser querido los etarras la arrebataron a su hermano y ahora años después tenía que sufrir que dos de sus hijas vivieran escoltadas por ser socialistas pero nuestra madre afrontó la situación como sólo la mujer más valiente de entre las mujeres valientes puede hacerlo y solemos bromear con ello pero en aquellos tiempos mi madre se convirtió en el mejor servicio de contravigilancia que ya quisieran tener los cuerpos de seguridad mejor preparados antes de que saliéramos de casa o justo antes del momento de la llegada nuestra madre ya había observado con detalle desde el balcón todos los movimientos del entorno detrás de ese mirar a todas partes por si veía algo extraño estaba el miedo de una madre a que le mataran a una de sus hijas como ya lo habían hecho con su hermano y eso eso no lo tuvimos que haber vivido pero si lo vivimos aquí en Euskadi y no hace muchos años al hilo de esto en eco dices que si cualquier vasco vasca de vuestra generación hace un ejercicio muy probablemente no tardará mucho en recordar al primer asesinado el nombre de un primer asesinado de ETA que recuerda mis hermanos y yo por ejemplo no olvidaremos nunca el atentado a Carlos García el estanquero del bajo de nuestra casa el estanquero de Amaña que en 1980 que un pistolero de tarra entró al poco de salir nuestro padre de comprar el periódico como lo hacía todos los días y le desterrajó unos tiros nosotros los cuatro hermanos éramos pequeños y estábamos desayunando y recordamos los gritos desgarradores de su mujer nuestras generaciones recordaremos siempre ese primer asesinato en nuestra memoria pero recordaremos también a muchos de los asesinados que vinieron después entre todos ellos sé que vosotros tendréis siempre un rinconcito especial en vuestra memoria a Isaías a Isaías Carrasco porque era amigo de los dos porque el 7 de marzo de 2008 cuando un pistolero etarra atentó contra él estabais a unos metros de distancia y porque lo visteis morir he dudado mucho si pediros que recordéis en voz alta las vivencias de esos días pero como los dos reserváis un hueco importante en estos libros he decidido proponéroslo bueno yo un pequeño apunte antes de abordar el episodio más duro de nuestras vidas y yo con vuestra madre aprendí que Coral es diminutivo de coraje Coral es diminutivo de coraje yo no he conocido una mujer con ese espíritu con ese valor y con esa capacidad de afrontar todas las dificultades de la vida y todos los avatares con semejante valentía es verdad que el primer asesinato que se recuerda queda grabado yo en mi caso fue el de Sebastián Azpiri que le asesinaron pues unos metros más abajo de mi casa era el dueño del restaurante Chalcha de Ibar y lo recuerdo porque yo con mi padre con su cuadrilla solíamos ir habitualmente y era una persona afable muy cariñosa y el hecho de que te enteres de que le han matado que le han asesinado es algo que te impacta muchísimo y creo que tenemos grabado a fuego cada uno de los atentados que se han producido en nuestros municipios en nuestras ciudades yo recuerdo el asesinato de Sebastián de una manera muy nítida tengo recuerdos muy nítidos y yo entonces tendría seis años el atentado a la casa cuartel de la Guardia Civil de Ibar lo mismo que tendría siete años en fin son cosas que te impactan muchísimo eres un crío eres un chaval y vives cosas que en fin que te impactan una barbaridad y que no entiendes muy bien porque se han producido luego ya evidentemente con el paso del tiempo hay otros atentados pues que te marcan muchísimo para toda la vida yo tengo un recuerdo cariñosísimo y me impactó muchísimo el asesinato de Tomás Caballero yo soy de la Peña Overena Tomás fue presidente de Overena me impactó muchísimo conocí a sus hijos en fin es algo que te sacude pero es que ya que te asesinan a compañeros de partido con los que has podido convivir días antes es terrible es gente con las que has compartido una experiencia vital un recorrido vital y el caso de Isaías a nosotros a Rafi y a mí nos impactó bárbaramente porque Isaías además de ser un compañero era amigo personal de los dos en fin y ya el hecho de asistir a su muerte eso ya es terrible porque Rafi y yo vimos como se moría nuestro amigo en una acera de Mondragón yo siempre lo digo habíamos estado haciendo campaña allí habíamos estado un rato antes con él nos avisan mientras picábamos algo yo ya había salido con mi coche camino de Ibar me llaman diciendo han disparado a Isaías le pides a los escoltas que den la vuelta al coche yo les guié porque le han disparado en la puerta de su casa yo sabía donde vivía entonces ahí me encontré a Paco García Raya me encontré a Rafi es una situación absolutamente caótica catastrófica no llegaba la ambulancia llegó la archaña o sea es algo terrible y mientras tanto ves a tu amigo ahí y ves con absoluta impotencia como decía que no con la cabeza porque sabía que la habían asesinado que lo habían matado yo ahora esto lo recuerdo sin llorar me ha costado mis horas de psicólogo en su momento y cuando escribí el libro transitar eso recordar de manera tan nítida el asesinato de un amigo y de un compañero es terrible te desfonda te desfonda te mata yo había días que sentía un dolor indescriptible porque es que era un dolor que te arrasaba por dentro no ya sé el porqué es el dramatismo de la situación esa impotencia de saber que no puedes hacer nada que te lo han quitado y que te lo han quitado para siempre y que hay el dolor de una familia de una hija de una esposa de una madre de una hermana de unos amigos que es absolutamente irreparable y por qué y para qué esas preguntas como un martillo noche tras noche recordando pesadillas momentos en los que rompes a llorar no sabes por qué y llegas a la conclusión de que caray has pasado por un sitio o has ido a Mondragón a visitar a tu tía y te has acordado de eso o has visto a Rafi como se supera eso quien nos devuelve a nuestro amigo quien nos compensa por ese dolor y luego hay veces que exigimos que algunos hagan determinado recorrido y a otros cuando hacen un uso maniqueo y absolutamente vomitivo de las víctimas del terrorismo y de lo que has sufrido cuando les exigimos que por favor que nos dejen en paz y nos respeten todavía hay gente que se pregunta por qué por qué pues por esto voy a a ver yo tengo en la memoria muchos dejaré para el final que yo creo que es el peor día de mi vida sin ninguna duda que es el día que mataron a Isaías pero yo tengo un recuerdo y supongo que tomé conciencia de lo poco solidaria y lo poco buena gente que había sido cuando mataron a Fernando Mújica cuando tuvimos nos enfrentamos a Batasuna y al final nos desalojaron a los que pedíamos la paz en fin la Archana en estas cosas que pasaban en este país también cuando Eta mataban y se quedaron los de Batasuna y nos echaron a nosotros os acordáis y aquella yo me acuerdo que estábamos ahí tumbados para que no nos levantara la Archana con otros cargos socialistas y me sentía fatal porque hacía dos semanas un coche bomba había matado a siete guardias civiles y yo no había llorado ni me había alarmado y ahora estaba en ese quiero decir que aquí ha habido trajecias infames sobre la que no hemos derramó una lágrima afortunadamente yo he tenido siempre a la familia socialista que es una familia al final pero pensar toda la gente que no ha tenido familia no solo esas personas miembros de Nuevas Cuerdas y Cuerpos de Seguridad del Estado que aparte tenían lo que al final tuvimos todos que algo habíamos hecho que era oponernos a una determinada manera de pensar en política y yo me acuerdo de eso y fijaros entonces ahí a partir de ahí creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y creo que la mayoría de gente sobre todo de la gente que cayó no lo ha hecho pero eso es para otro para otro momento e Isaías yo no puedo decir nada más que se juntó todo lo peor veníamos del final de un proceso de un intento de bueno que al final culminó en el fin de ETA pero que se había reventado el proceso de paz veníamos de palabras muy gruesas sobre los socialistas en general sobre el presidente del gobierno en particular sobre personas de socialismo vasco en concreto entonces no puede si yo soy la mujer de uno de los de estas vascos que estaba en Pilicado estoy repartiendo rosas en Mondragón y matan a un amigo mío amigo amigo pues hombre al margen del dolor la culpabilidad todavía creo que algún año más de psiquiatra me costó yo todavía creo que me siento culpable y no lo tengo pero yo siempre he creído que como no me podían matar a mí mataron a uno cercano mío por las famosas avenazas nada es verdad porque a Eta le daba igual Eta quería o sea ellas lo mataron porque era fácil salir no tenían escolta y estaban al lado de la autopista pero eso te cuesta entenderlo entonces para que veáis si tenemos heridas encima y luego sí un recuerdo de verdad y una petición de colaborar con el derecho de verdad de las víctimas de Humberto Faud de Jorge García y Fernando Quiroga que son el tío de Coral su madre tiene derecho a conocer donde están enterrados como Pertún y Naparra y también tienen derecho los de aquellos no esclarecidos aunque estén prescritos a saber la verdad la justicia puede llegar a veces la verdad debería de llegar siempre y es una interpelación a la izquierda a Berchale y a todos aquellos aunque no lo sepan pueden hacer algo para que el derecho a la verdad llegue antes de que sea demasiado tarde para muchas familias sé que andamos mal de tiempo pero un apunte muy breve primero un reflejo de lo que era la Euskadi en aquel tiempo asesinato de Juan Priede durante el cortejo fúnebre ver a la gente asomándose así por el visillo viendo como pasaba y pensar no me observes no me cotilles baja únete a mí de tener la sensación de que estábamos un buen grupo de populares y de socialistas pero que a la vez aún siendo un nutrido grupo estábamos totalmente solos esa sensación de soledad es terrible y otro pequeño apunte el cortejo fúnebre de Isaías Carrasco atravesó del ayuntamiento a la iglesia de Mondragón atravesando la plaza y hubo un momento que estaba sujetando una corona miré un poco para arriba y vi como una señora en un velador estaba pelando vainas mientras pasaba el feretro esa es la Euskadi de aquel tiempo es esa y un pequeño apunte ¿cuántas veces nos habremos hecho la pregunta de por qué le han matado a ese por qué han matado a Isaías a Juan a José Mari a Fernando a quien sea y por qué no me han matado a mí yo hay veces que he tenido un sentimiento de haber deseado más que me hubieran asesinado a mí que hubieran asesinado un compañero muchas gracias para terminar porque no queda mucho tiempo y dar paso a un turno de preguntas yo solo quería preguntarle a Rafi por una expresión que ha utilizado hace unas semanas en el pleno del congreso y que yo no había oído nunca hasta ahora y que me parece muy sugerente y que bueno como coincide que este domingo 10 de noviembre se celebra el día de la memoria en Euskadi pues hablamos de memoria veraz de memoria justa de memoria digna de memoria restaurativa Marta ha hablado en alguna ocasión de una memoria doliente que exige justicia frente a una memoria dolista que clama venganza y tú hablaste de una memoria limpia tengo mucha curiosidad porque nos expliques así brevemente que significa esa memoria limpia y luego ya damos un turno de palabras muy brevemente porque es una cosa que estoy intentando construir porque si no en este país vamos a seguir cometiendo en mi opinión los mismos errores que cometimos con otras víctimas yo creo que cuando hay una polarización política una controversia política el mejor ejemplo que podemos usar para tener memoria y dignificar la memoria de todas las personas que han perdido la libertad la vida o la razón a veces por ejercicio de la violencia es tener una memoria limpia una memoria limpia es al dar las cuentas pendientes con las víctimas del terrorismo la primera es la que tiene la izquierda a Berchales respecto al no estuvo mal matar está mal matar ahora pero estuvo mal matar yo no pido ningún perdón porque eso la justicia lo establece además yo creo que es imperdonable lo que se le hizo a tanta gente yo no no soy quien para perdonar tanto por tantas personas yo no es porque no sea católica yo lo del perdón pero si me gustaría que hubiera una impugnación pública de aquella actuación porque la impugnación pública sin tener que entrar en el perdón supone decir que estuvo mal matar y que fue injusto porque yo en ningún momento puedo hablar por mí no por tantos que a los que no les voy a poder preguntar elegí ningún bando yo creo que eso es parte de la construcción de una memoria pública porque me lo han transmitido muchísimas víctimas organizadas en una asociación o no y lo repetía el otro día una víctima cuando intervine en el Congreso de la Segunda es que tiene que haber un ejercicio de autocrítica en las sociedades en las que y en la política la sociedad y en la política donde más golpeó la violencia que es Euskadi y Navarra en primera línea ¿qué estaba haciendo yo cuando todo esto pasaba? es verdad que no podemos hacer responsables igual que yo no lo fui de no haberme manifestado por los siete guardias civiles pero lo sentí quizá todos debíamos de haber hacer un ejercicio de reflexión sobre si nuestra actuación silenciosa no cómplice contribuyó a que fueran 50 en vez de 35 o 40 años y si contribuyó a que tantas personas se sintieran solas en tercer lugar me gustaría que los partidos que los partidos políticos convinieran al menos en que las víctimas del terrorismo incluidas todas aquellas que resistieron son las principales protagonistas imprescindibles del fin de ETA yo creo que eso si podemos pactarlo y eso contribuye a la dignificación de la política de la significación política de las víctimas y no entraría en conflicto con ninguno de los partidos que discuten sobre esta cuestión aceptemos que ya no está y aceptemos que por ellas ellas son las que ganaron y que su papel fue imprescindible y en último lugar el tiempo viene el tiempo de la memoria entonces ya no va el tiempo de silencio no creo que debemos de empezar a trabajar contenidos que sobre el ejemplo incuestionable de las víctimas porque una víctima no se cuestiona ese objeto de una violencia injusta siempre sea de cualquier terrorismo construir palabras que acompañen a ese silencio y que así a lo mejor obligamos a que esa impugnación pública del pasado o esa autocrítica respecto al silencio se haga antes las víctimas tienen reparación justicia las que han podido y reconocimiento en una ley integral que es referente quizá lo que necesitan es una legitimación como hay en Francia o en cualquier país europeo en que al menos se honra a los caídos por la libertad de todos yo creo que no tiene nadie ninguna duda que las víctimas del terrorismo cayeron porque todos tengamos los mismos derechos y libertades sobre eso quiero trabajar seguro que sin ningún éxito hay un turno para palabras bueno buenos días gracias por las intervenciones a mí me gustaría saber estos libros de memoria que además son una fuente historiográfica para mí por lo menos me han servido mucho ese proceso de digestión lo habéis comentado tú lo has comentado en ECO muy bien desde la serenidad desde el tiempo pero ¿por qué ahora no hace cinco años? porque yo también tengo un poco esa pregunta yo empecé creo a ti te entrevisté en el 2015 o así y ahora te estaba escuchando y bueno es lo mismo pero bueno hay un proceso de digestión ¿por qué ahora bueno un gran proceso de digestión ¿por qué ahora no dentro de diez años en qué momento estamos ahora para que esa memoria la hagáis pública desde la serenidad que dices tú? Hombre yo en mi caso concreto necesité parar para darme cuenta que necesitaba escribirlo y necesitaba exteriorizar todo lo que llevaba dentro ¿no? y el momento en el que se paró de alguna manera a mi vida fue una parada colectiva que fue la pandemia la pandemia tenía mucho por pensar a mí me dio por pensar mucho bueno me dio hasta para escribir dos libros no digo mal uno es este ¿no? ahí es cuando me di cuenta realmente que dentro de esa situación de parada técnica de todos y todas pues era un buen momento para reflexionar para pensar muchas cosas y tenía disponía de un tiempo pues que igual ahora del que ahora igual no dispongo ¿no? para poder escribir ese libro conviene desde luego dejar pasar un tiempo yo creo que el tiempo prudencial para poder volcar todas estas verdades ya ha pasado yo creo que es un momento en el que primero nos podemos expresar con absoluta libertad sin tener miedo a nada pero en segundo lugar creo que ya ha decantado todo lo que tenía que decantar todos tenemos nuestras ideas muy ordenadas y todos hemos tenido tiempo para hacer nuestros deberes y para pensar donde estábamos nosotros y que hicimos en esos momentos ha pasado el tiempo un tiempo prudencial un tiempo suficiente creo que es el momento perfecto y más ahora en los que determinados movimientos están cobrando fuerza y el sistema democrático se puede ver incluso hasta amenazado sin ánimo de ser dramático es un momento muy bueno para que todas esas verdades afloren y seamos capaces de construir esa gran verdad sobre la que se sustente esa base democrática que es la la convivencia bueno damos por concluida esta mesa solo dos palabras gracias Raffi por compartir vuestros relatos que son los relatos de todas las personas valientes que defendieron la democracia y la libertad en Euskadi y gracias Marta por organizar por invitarme a apoderar esta mesa ha sido un placer y estoy segura de que esta jornada organizada con tanto mimo va a servir como tú deseas de homenaje para todos los resistentes para los que quedaron en el camino y para los que están aquí entre ellos volviendo a los títulos del libro para la generación que siempre vivió con el terrorismo que es también la generación que conquistó la libertad nada más gracias aplausos 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 aplausos